¿Por qué es importante corregir los errores que vayas? Porque yo puedo resolver un ejercicio de una manera, tú lo puedes resolver de otra y las dos pueden estar bien. Pero si tú haces un ejercicio mal de una manera y yo lo resuelvo bien de otra, tú no sabes dónde te has equivocado. Tú puedes entender que lo mío está bien hecho y que lo he hecho correctamente y puedes entender lo que he hecho yo, pero puedes seguir sin entender lo que has hecho mal tú. Por eso saber dónde nos hemos equivocado es muy, muy importante. Porque a lo mejor hemos faltado el respeto a alguna propiedad, ¿vale? A lo mejor nos hemos confundido en un error de cálculo. Bueno, quién sabe. Así que paso a pasito dime cuál ha sido lo que has hecho. Muy bien, aquí. ¿Esto? ¿Cuál? ¿Este? ¿Vale? Entonces aquí un tercio menos X, ¿vale? O sea, yo aquí podría decir, pues vaya gilipollez, ¿vale? Yo podría haber dicho eso, pero da igual, ¿vale? Pero está bien, o sea, esto está bien, ¿vale? Lo que has hecho está bien, ¿vale? Dime. El un tercio lo he pasado al otro lado, lo estamos multiplicando lo dividiendo. Ahí tenemos el error. Ahí tenemos el error. Tú fíjate que si este un tercio lo pasas al otro lado multiplicando, supongo que te ha quedado esto. 9 mayor que 1 menos X menos X, ¿no? Sí. Pues aquí tenemos el error. Esa es otra de las razones por las que a mí no me gusta decirlo. Está sumando, pasa restando. Está multiplicando, pasa dividiendo. Porque cometéis estos errores. Para empezar, solamente se podría pasar este 3 al otro lado multiplicando si el 3 que está dividiendo estuviese dividiendo a todo el miembro. Es decir, a toda la parte de la desigualdad. Si yo tengo, por ejemplo, X partido 3 más 1 es igual a 2, en este caso ese 3 no puede pasar al otro lado multiplicando. ¿Por qué? Porque no hay un 3 dividiendo al 1. ¿Vale? Razón, razón, razón lógica de por qué esto no se puede hacer. ¿Te acuerdas lo que te he explicado, no? Lo que te he dicho. Eso de ahí, de ir pasando, eso está mal. Es un algoritmo que se utiliza, que es muy chuli para los niños pequeños, pero la realidad es que nosotros vamos aplicando operaciones a ambos lados del igual, que eso es algo que va en sintonía con la definición de igualdad. Yo aquí voy a multiplicar un 3 a ambos lados del igual. Si multiplico un 3 a ambos lados del igual, aquí me quedaría 3 por X partido 3 más 1 es igual a 3 por 2. ¿Bien? Entonces, bueno, pues ahora 3 por X partido 3, que sería X más, en este caso, 3 más, digo, igual a 6. ¿Vale? Si nosotros hiciésemos lo que tú has... Bueno, y ahora, pues obviamente, X es igual a... Nosotros ahora despejamos para allá y nos quedaría 3. ¿Vale? De hecho, si nosotros sustituimos ahora esta X en esta igualdad, podemos observar que sí, efectivamente, X, digo, 3 partido 3 es 1, 1 más 1 es 2, y cumple, hace cumplir la igualdad de aquí. ¿Vale? ¿Bien o no? Sí. ¿Qué pasa si nosotros aquí pasamos el 3 al otro lado multiplicando? Como si nada, pues aquí tendríamos, pues, un X más 1 es igual a 6, ¿no? Según tú, esto, pues, esta es la operación que tú habrías llevado a cabo. Y claro, tú, pues, lo haces por resonancia de tus recuerdos, de lo que te enseñaron en el colegio, de eso de pasar, está dividiendo, pasa multiplicando, tal, tal. Aplicamos esa mecánica sin saber muy bien por qué, pero bueno, sabemos que se está dividiendo, pues pasa multiplicando, ¿no? ¿Vale? Obviamente, pues, tú tienes el recuerdo de eso, pero se te ha olvidado una de las partes importantes, y es que no podemos pasar al otro lado multiplicando o dividiendo si no es común a todo el miembro. Es decir, si el 3 no está dividiendo a todo, si no está dividiendo a todo, no lo podemos pasar al otro lado multiplicando. Fíjate que ahora este resultado nos daría 5, ¿vale? Y obviamente, si sustituimos el 5 aquí, en esta igualdad, 5 partido 3 más 1, 2 no me da, 2 no me da, porque de hecho, esto quedaría 2 tercios más 2, y esto que sería 2 tercios más 2, esto sería 2,6 periodo. Y 2,6 periodo no es igual a 2, obviamente. ¿Bien o no? Sí. Vale, pues, mira, otra forma, por ejemplo, para hacerla, que yo, obviamente, ya sabes por cuál optaría, yo optaría por esto, ¿vale? No sé. Yo optaría, obviamente, por hacer lo que he hecho, pero imagínate que dices, no, 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 es que yo quiero seguir pasando el 3 al otro lado multiplicando porque eso a mí me pone, yo qué sé, tío, manías, ¿no? Cada uno tenemos nuestras manías, y a no ser que sea una manía que sea incorrecta, ¿vale? Pues ya está, yo tengo muchas manías en mates, pero muchas. Y por mucho que a mí me lleve más tiempo a hacer algo, pues si es mi manía y está bien, pues yo quiero hacerlo así, ¿vale? Y ya está. Entonces, pues, lo que vamos a hacer es el común denominador para que el 3 se pueda dividir a todo este miembro, a todo este lado del igual, y por lo tanto aquí, pues, pondríamos que el 1 es un 3 partido 3, ¿bien? Sí. Entonces, una vez que ya tengo esto, ya tengo el mismo denominador, ahora puedo decir que x más 3, ¿vale? Partido 3 es igual a 2, ¿bien? Entonces, ahora el 3 lo puedo pasar al otro lado multiplicando, y me quedaría... Uy, perdón. Me quedaría x más 3 es igual a 6, ¿bien? Entonces, ahora el 3 lo pasamos al otro lado, restando, perdón, y esto es x es igual a 3, ¿vale? Y con esto y un bizcocho, pues ya lo tendríamos hecho. ¿Bien? Bueno, y obviamente, pues, es el resultado que nos tenía que haber dado, ¿vale? Bueno, pues ya sabemos que eso... Eso está mal, eso no se podía hacer. Ahí estaba el error. Caca. Tristes. Todos muy tristes, ¿vale? Estamos muy tristes. Ahí ya está. Es una caga triste. Chaca. Chaca.